Sí, de la comisión. Muchísimas gracias, Araceli. Muchas gracias, señora presidenta. Miembros de la comisión mixta, Congreso-Senado, es un honor, un placer el poder dirigirme a ustedes y plantearle algunas cuestiones que he escogido, tampoco he recibido ninguna indicación y no sabía muy bien qué temas podía preferir, porque hay muchos, yo tampoco los conozco todos, ni mucho menos, y me voy a centrar fundamentalmente en aspectos jurídico-jurídico internacionales, repartiendo de una consideración que sé que la conocen perfectamente, que la decisión de retirada de un Estado miembro utiliza un derecho, es decir, no hay ningún acto ilegal, no hay nada extraño en el Brexit, es un derecho que tiene todo Estado miembro en una organización internacional de poner fin a la membresía, por tanto, no es comparable con ninguna otra situación y cualquier comparación es completamente fuera de sitio. Y, por tanto, utiliza un derecho que le da el tratado y, sobre todo, porque, además, es un derecho, aunque no lo reconociera el artículo 50 del tratado, todo Estado miembro de una organización internacional siempre, siempre ingresa en la organización con el derecho implícito a decidir cuando quiera la retirada. Afortunadamente, está regulado y, por tanto, sabemos cómo hay que hacerlo, pero incluso antes de la reforma de Lisboa, que es cuando se ha incluido el artículo 50, ese derecho ya lo intentó utilizar el Reino Unido en 1975 cuando hizo otro referéndum para la posible salida, aunque en aquella ocasión, pues por un 67% la población británica decidió permanecer. Lo que significa, por tanto, que es un derecho implícito de todo Estado en una organización internacional y que, por tanto, además, si está regulado, nosotros ya nos regimos por el artículo 50 y no por las reglas generales del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados. Por tanto, íntegramente, salvo que algo no esté cubierto por este artículo 50, es cuando entonces habría que ir al Convenio de Viena. Es verdad que en algunas ocasiones se ha criticado que en un sistema de integración, que va en progresión, que es una unión cada vez más estrecha, hasta qué punto debería incluir este precepto. Pero esto, insisto, es implícito. Mientras la Unión Europea sea una organización internacional, por muy avanzada que sea, siempre estará este derecho implícito al Estatuto de Miembro y, más encima, si está regulado. Con ello, quiero decir que no es una rémora para la integración. Es más, yo creo que para los europeístas es un aspecto positivo el que, además, esté regulado, como sería, en todo caso, la marcha de un Estado miembro. Por una razón, porque esto no es un pacto a perpetuidad. La Unión Europea no es un Estado, por tanto, no es un pacto a perpetuidad. Y, por tanto, se tiene siempre ese derecho implícito y, es más, invalida las tesis de los populistas, de los euroscépticos, que a veces dicen, como los eurófobos, que la Unión Europea es una prisión para sus pueblos, en absoluto, ni para sus pueblos ni para sus estados, puesto que en cualquier momento, cualquier Estado miembro y a través de su población puede decidir la retirada. Por tanto, es, desde otro punto de vista, positivo en la medida en que demuestra que nadie está forzado en la Unión Europea y que es una organización internacional, muy avanzada, pero una organización internacional. También esto significa que, cuando un Estado decide y notifica la retirada, como ya tenemos la retirada, porque el hecho del referéndum no tiene ningún valor jurídico, ningún valor. Será simplemente indiciario de lo que pensaba la población británica. Pero la clave es la notificación. De hecho, hasta que no notificó el 29 de marzo de este año, no empieza a correr la cuenta atrás para la retirada. Por tanto, la notificación es la clave y va a ser una fecha crítica también para tomar en cuenta toda una serie de circunstancias de cara a los derechos de las personas y otras situaciones. Y, en todo caso, abre una etapa transitoria, que es esta cuenta atrás, para ir haciendo una ordenada retirada del Estado. Y, además, es típico en las organizaciones internacionales que regulen la retirada, porque, en realidad, la retirada es un preaviso para que sea una retirada orgánica, es decir, que no sea abrupta para la propia organización. Vamos a ver que tenemos que hacer un tratado de adaptación en la que hay que eliminar toda referencia a británicos, a Reino Unido, a diputados británicos. Es decir, tenemos que hacer, además del tratado de retirada, se nos acumula el tratado, porque antes de marzo hay que tenerlo en vigor para que el 29 de marzo, en la noche, a las cero horas del 21 de marzo, entre en vigor el tratado de las adaptaciones institucionales y procedimentales. Y, por tanto, hay bastantes cosas que hacer de aquí, entonces, en estos dos años. También me gustaría decir que, durante este tiempo, lo saben perfectamente, que el Reino Unido mantiene todas sus obligaciones como Estado miembro de la Unión, como cualquier otro Estado. Solo decae su derecho cada vez que el Consejo, el Consejo Europeo, en el Correper, se tratan cuestiones relativas a la retirada. Porque, en esos momentos, se hace una afición, que es muy correcta, se deduce del artículo 50, que es como si fuera un Estado tercero. Pero, en lo demás, mantiene todas sus obligaciones, incluida algo que es muy importante, la cooperación leal, la lealtad, la buena fe, durante todo el proceso, hasta el punto de que pudiera ser demandado si durante este tiempo, en la cuenta atrás, no fuera leal en relación con sus obligaciones. O si le viéramos que estuviera negociando con terceros, porque no puede, hasta el 21 de marzo del 19, no pueda negociar ningún acuerdo comercial con terceros. También, dado que he hablado del preaviso, me gustaría decirles, también seguro que lo saben, que se discute bastante en términos europeos, y sobre todo después de que el primer ministro, el ex primer ministro mayor, o Blair, o Gordon Brown, sacarán a colación la posibilidad de una revocabilidad del acto unilateral. Es un acto unilateral, como empezó diciendo, un acto de voluntad soberano, lícito, del Gobierno británico. Pero no olviden que durante el preaviso, es verdad que puede ocurrir, es decir, mientras no llegue el 29 de marzo del 19, es verdad que podría revocar el acto, porque los actos unilaterales son revocables, eso sí, con condiciones, con límites, evitando, claro, que pueda ser una argucia negociadora, una añagaza, cuando se vea desbordado el Reino Unido, y de esa manera, si no hay posibilidad de prórroga, puesto que necesita la unanimidad, claro, eso hay que evitarlo, que pueda ser una argucia o una añagaza. Pero, naturalmente, si se hubiera buena fe, si hubiera, por ejemplo, unas elecciones generales anticipadas, hubiera un referéndum, y fuera la voluntad de permanecer, entonces es cuando tendríamos, naturalmente, la buena fe del Reino Unido asegurada de que permanece. Es decir, que eso podría ocurrir, la revocabilidad. No digo que esté en el calendario, ni yo me lo crea, es decir, no está en el espacio inmediato, pero es verdad que varios primeros ministros han planteado que se debería revocar, porque sería realmente un acto atroz para el propio Reino Unido, y también, sobre todo, porque, efectivamente, depende de las condiciones de retirada, pues a lo mejor se lo piensan y permanecen. Al fin y al cabo, España también, por ejemplo, en la Sociedad de las Naciones, hizo el preaviso, y luego, cuando llegó el límite, revocó el acto unilateral. Es verdad que hace mucho tiempo, pero, bueno, estoy hablando de los años 20 del pasado siglo, es decir, que cabe estas situaciones de revocabilidad. Y luego, otro de los aspectos que me gustaría también recordarles, es ya en relación con el acuerdo de retirada. Las negociaciones actuales saben perfectamente que uno de los puntos vitales para toda nuestra población, para toda nuestra gente en la Unión Europea, y que el propio Consejo Europeo lo reconoció en las orientaciones generales, es algo que sí debemos asegurar para nuestra gente, es decir, no solamente me refiero a los españoles, por supuesto, pero al conjunto de ciudadanos de la Unión, y también para los ciudadanos británicos, que son todavía ciudadanos de la Unión, el que les afecta lo menos posible. Es decir, la decisión soberana del Reino Unido es lícita, está bien, políticamente, es su decisión, pero es verdad que lo que no puedes afectar a la vida de las personas, y sobre todo, a un derecho fundamental, que es el derecho a la vida privada familiar, a mantener tu vida, tus expectativas de tu familia, donde tus hijos estudian, donde tienes tus amigos, donde tienes tu trabajo. Esas expectativas. Y eso es algo importante que deben garantizar nuestros negociadores y que lo sabemos que el Consejo Europeo en las orientaciones insistió mucho que esa es la cuestión fundamental, el que la gente no sufra, el que no se vea afectada en su vida personal, en su vida familiar, en sus expectativas de trabajo, como consecuencia del Brexit. Insisto, nuestra gente que está en el Reino Unido, como también los británicos que viven entre nosotros en la Unión Europea y, sin duda, especialmente en España. Entonces, ese es un aspecto importante. Y es verdad que sabemos, lo sabíamos incluso antes del referéndum, que debido a las normas de residencia de los ciudadanos de la Unión, la directiva del año 2004, barra 38, esa directiva que establece las condiciones de vida y permanencia de los ciudadanos de la Unión en cualquiera de los Estados miembros y sabemos que aquellos que tienen residencia permanente que se obtiene a los cinco años de residir en cualquiera de los Estados miembros, esa residencia permanente constituye derechos adquiridos. Es decir, que teniendo en cuenta que el hecho de que un tratado termine entre Estados nunca puede afectar a las situaciones lícitamente adquiridas por los Estados, por las empresas, por los particulares en ese tiempo, especialmente los particulares, las personas físicas. Es decir, no se puede alterar y, por tanto, los derechos adquiridos que tienen de permanencia en el Reino Unido todos los ciudadanos de la Unión y, por supuesto, los nuestros, los españoles, los que lleven ya cinco años, cuál es la fecha crítica. Naturalmente, es la fecha del 29 de marzo del 19, que es cuando expira, no cuando hubo el referéndum que no tiene ninguna relevancia jurídico-política y tampoco la fecha de la notificación. No olviden que es miembro hasta el último día, hasta las cero horas del 29 de marzo del 2019. Por tanto, aquellos que tengan cinco años en esa fecha y si tienen más, pues mejor, pero los que tengan cinco tienen adquirido los derechos a permanecer en el Reino Unido o los derechos a permanecer en España, naturalmente. Todo esto recíproco. Hablamos de los derechos de los ciudadanos de la Unión y, por tanto, de las 28 nacionalidades. Libre circulación y residencia. Aquí la clave es pensar si la tienen, por ejemplo, los británicos que viven entre nosotros en la Unión Europea, que hay bastantes. Es verdad que con residencia permanente no tengo la cifra, empadronados más de 300.000, pero residencia permanente no siempre han pedido, se han empadronado, pero no la han pedido. En el Reino Unido es verdad que a veces es difícil también obtenerla. Entonces, cuando se trata de ciudadanos británicos, por ejemplo, que vivan en España, el problema, sí sabemos que pueden permanecer, que mantienen todas sus propiedades, sus trabajos, su vida familiar, sus derechos, sus prestaciones sociales, etcétera, pero la clave es si tienen derecho esos ciudadanos británicos a los que se les respeta los derechos adquiridos en España y lo mismo podría decir en Italia, etcétera, si tienen derecho a la libre circulación, porque una cosa es derecho a residir en España es muy claro, cuando tienen cinco años de residencia tienen derecho a permanecer, pero la clave es si además tienen el derecho de decidir que cambian de país, que dejan de vivir en España y que se quieren a vivir a Italia o a Suecia o a Eslovenia, a cualquier otro Estado miembro. ¿Conservan el derecho de libre circulación? Es decir, la residencia donde viven, sí, la libre circulación es más que discutible, ¿no? Es lo que ellos reclaman, porque efectivamente el derecho que han adquirido es de libre circulación y residencia, pero es verdad que la residencia la adquieren frente a un Estado, no frente a todos y claramente que dejan de ser Estados miembros, aunque yo creo que en las negociaciones ellos mismos, sobre todo para los británicos, para nosotros, ¿no? Para los españoles que viven en el Reino Unido, como siguen siendo ciudadanos de la Unión, siempre pueden cambiar del Reino Unido a cualquiera de los 27 restantes, ¿entienden? Pero el problema se puede originar con los británicos. Yo creo que en el conjunto de las negociaciones los Estados miembros seguramente y España no debería poner objeciones a que los británicos que permanezcan en nuestro país tengan derecho de libre circulación y cambiar de domicilio entre los restantes de la Unión. La idea que les decía inicialmente es afectar lo menos posible a la gente como consecuencia del cambio de estatuto del Reino Unido. Luego, otra cuestión que se plantea es ¿a qué ley se someten estas personas? Si a la ley británica, los españoles que estén allí los británicos a la ley española sí, pero eso no es suficiente eso no les garantiza su residencia con los derechos que tenían antes es decir, si tienen un litigio en relación con sus derechos sociales, familiares, etcétera ¿conforme a qué norma se haría? ¿la discrecional británica o la norma común la just comune el just comune que es el derecho de la Unión Europea? Claro, nosotros en la Unión Europea consideramos que debería ser bajo el derecho de la Unión Europea entonces eso significa que para los ciudadanos españoles, franceses que estén en el Reino Unido si tienen algún litigio con las autoridades británicas que les deniegan una carta de identidad una serie de derechos claro, pleitarían en el Reino Unido litigarían allí y claro, el juez que aplicaría la ley británica no, como saben, ahí está el nudo de la cuestión lo que queremos es que todas estas personas sigan como han adquirido el derecho conforme a la Unión Europea por tanto, se siguen aplicando las normas de la Unión Europea y le queden garantizados los derechos de residencia a los ciudadanos que están en el Reino Unido como a los que están en España o cualquier Estado miembro bajo las mismas normas que adquirieron el derecho de libre circulación y ese es el nudo donde en parte está empantanado porque eso conlleva que si hay un litigio el juez británico tenga que plantear una cuestión prejudicial y volver al horror para ellos naturalmente solo para ellos de Luxemburgo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea entonces eso plantea unos problemas y ese es un nudo que todavía no se ha deshecho pero sería agradable para todos el que efectivamente tanto aquí como allá aquí no habría problema porque cualquier juez si tiene un problema va a acudir prejudicialmente o va a tener en cuenta la jurisprudencia anterior por tanto eso quizá haya que acabarlo de solucionar que por nuestra parte digamos por los 27 en la delegación negociadora no plantea problemas plantea problemas del lado británico porque le supondría seguir con el cordón umbilical ligados a la jurisprudencia de Luxemburgo y del Tribunal de Justicia el que no tienen unas buenas referencias bien además estas personas tendrían otro problema que tendríamos que tratar de resolverles de nuevo para que no se vean afectados es el problema de los títulos profesionales es decir que sigan siendo reconocidos los títulos profesionales que hayan adquirido estas personas en cualquiera de los estados miembros y por tanto los británicos aquí como en nuestro caso los españoles allá esos son los que crean menos problemas los que tienen por tanto los cinco años de residencia el día 29 de marzo del 2019 pero el problema que se plantea mucho más crudo es todos aquellos que no van a tener cinco años de residencia en el Reino Unido en esa fecha entonces ahí es donde hay que tratar de negociar y ver las circunstancias globales de estas personas claro si tienen ya un trabajo un trabajo es decir si están empleados cualquiera que sea su trabajo estos ciudadanos españoles o de cualquier otro estado miembro en el Reino Unido si tienen trabajo y además un cierto arraigo pues viven con la familia los hijos los ascendientes etcétera entonces ahí seguramente van a acabar teniendo los mismos derechos que los que tienen cinco años porque lo que ahí habría que tener en cuenta es el derecho fundamental del derecho a la vida familiar de no romper la vida privada y familiar de las personas claro si le obligas a una persona porque no tiene los cinco años solo tres años o dos y medio de residencia y que tendría que salir del país eso originaría problemas importantes sobre todo derechos fundamentales y la posibilidad de que estas personas demandaran al Reino Unido ante el Tribunal Europeo de Hechos Humanos y de hecho las orientaciones del Consejo es que hay que tratar de que todos los que estén allí con cinco años o sin cinco años tengan finalmente reconocido las expectativas que se han creado como consecuencia de vivir en el Reino Unido aunque no tengan los cinco años de residencia y por tanto no se les garantice la permanencia de por vida entonces hay que buscar una solución sobre todo insisto vía derechos fundamentales vía el arraigo familiar y luego la otra cuestión es estos que tienen menos de cinco años y sobre todo ya voy terminando aquellos que sobre todo están en la situación de desempleo es decir que han ido a buscar están buscando empleo o son desempleados es decir han ido a buscar empleo no lo han encontrado pueden llevar varios meses varios años esas personas en principio podrían ser expulsadas con ocasión de la retirada o incluso antes porque no hay un derecho indefinido a estar buscando empleo en un país o si una persona está desempleada no tiene un derecho indefinido a permanecer si no tiene medios económicos y un seguro social para permanecer según establecen las normas de la Unión desde hace ya decenas y decenas de años entonces en estos casos y con ello termino en este punto pero me someto a cualquier otra cuestión en relación con Gibraltar u otros bueno yo creo que me queda un poquito más de tiempo es que he mirado mal el reloj vale entonces les decía que las personas que se encuentren en esa situación sobre todo los que no tienen empleo van a buscar por primera vez empleo en el Reino Unido y tratan de permanecer allí a ver si llega esas personas si no demuestran que tienen ascendientes descendientes que tienen hijos trabajando etcétera se pueden encontrar con una situación nada agradable para ellos que puedan ser invitados a marcharse del Reino Unido pero si tienen un cierto arraigo estas personas desempleadas o que están buscando empleo pero tienen allí un familiar un ascendiente o hijos que están allí estudiando o hijos que están trabajando hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia que actualmente exigen estos casos cuando hay un vínculo social entre la persona en busca de empleo o desempleada si tiene un vínculo social entonces el Estado debe proteger y por tanto acceder a las prestaciones sociales incluidas las prestaciones no contributivas digamos eso así abuela pluma en cuanto a los problemas de las personas pero me supongo que gustará que les hable algo de Gibraltar ¿no? de la situación ya sé que he oído algo al profesor Pachel de Coa sé que les he hablado pero bueno yo creo que yo no soy tan optimista antropológica como él y es verdad que es una ocasión magnífica magnífica la que tenemos pero que nadie sueñe con lo que todos soñamos que nadie sueñe con eso es decir vamos a ser realistas vamos a tratar sí de que se consiga de que nuestros gobiernos se consiga lo más posible pero hay que reconocer que bueno pues es verdad que tenemos una ocasión magnífica porque los gibraltareños son sin duda dentro de las personas afectadas por la retirada las que más lo van a sufrir sin duda porque son las que han tenido una ventaja enorme desde el año desde el 1 de enero del 73 cuando ingresó al Reino Unido antes eran una colonia completamente dependiente y que le costaba mucho al Reino Unido no tenían prácticamente apenas vida salvo el contrabando ¿no? y entonces desde el año 73 les ha cambiado la vida y totalmente ya el paraíso lo han tocado desde el año 86 desde el ingreso de España porque ya no solamente podían tener actividades en otros estados sino que las pueden tener donde viven muy cerca y vivir en Sotogrande o donde quieran vivir ¿no? entonces naturalmente esto les ha cambiado les va a cambiar la vida y sabiendo perfectamente lo dicen muy claramente las orientaciones aparte se deduce claramente el tratado que desde el momento en que se produzca la retirada el 21 de marzo del 19 a más tardar salvo que haya prórroga naturalmente entonces desde ese día dejan de aplicarse por tanto el vínculo digamos el cordón umbilical que una Gibraltar con el Reino Unido que es gracias al tratado que siempre ha establecido desde la época ceca pensando en aquella época en el Sarre que todo territorio europeo de un Estado miembro se le puede aplicar el derecho de la Unión es decir gracias a ese hoy artículo 355 apartado tercero es lo que justifica por tanto la aplicación y que gocen de los derechos que se tienen y sobre todo de los derechos de libre circulación del pasaporte comunitario para las empresas etcétera y encima gozando pues de un régimen fiscal específico que tienen allí entonces claro la retirada va a tener muchas consecuencias y sobre todo porque es verdad que insisto cuando ingresamos nosotros en la Unión Europea entonces como saben tuvo un efecto inmediato sobre el tratado de Utrecht que nunca había quedado obsoleto en algunas disposiciones sobre libertad religiosa etcétera pero una de las disposiciones que queda enervada que queda bloqueada desde el ingreso de España el 1 de enero del 86 es que el control discrecional de la verja que el tratado le da a España el control del paso de personas entonces ese ya queda España ya no puede utilizar ese control discrecional la obligación que hemos tenido desde el 1 de enero del 86 era siempre tener permanentemente abierta cualquier tipo de relación ferrovia bueno ferrovia no por carretera por transporte caminando de cualquier manera con Gibraltar y por tanto la posibilidad de la libre circulación es verdad que gracias a que el Reino Unido estableció cuando se hicieron las normas relativas a Schengen que el código Schengen el código de fronteras no era aplicable al Reino Unido por su insularidad esto conllevó que efectivamente nosotros podíamos seguir haciendo el control simplemente de la frontera exterior porque es una frontera exterior pero nunca impedir el paso de personas sino simplemente controlar quién entra y naturalmente aquellas que no pueden entrar según el código Schengen entrarían pero si no nosotros no podíamos nunca ni suspender el paso algo que insisto con el tratado de Utrecht sí que lo podíamos hacer suspender y cerrarlo incluso cerrarlo perfectamente listo aunque es verdad que salvo la época de la dictadura en general no estuvo cerrado habitualmente España fue muy laxa y por razones humanas humanitarias mercantiles etcétera casi siempre fue una puerta relativamente abierta y que además favorecía ambas partes pero lo que sí es cierto es que el día que se produzca la retirada ese día hay que tener en cuenta que volvemos íntegramente a la aplicación del tratado de Utrecht y por tanto esas condiciones las volvemos a tener eso pues significa que efectivamente ya nadie nos puede reprochar ni la comisión tiene que ir a vigilar si en la verja la gente pasa deprisa o despacio es decir completamente discrecional incluso podemos cerrar determinadas horas los fines de semana cuando regresen de Soto Grande cuando vuelvan es decir que caben hacer muchas cosas y por tanto no hacerles si ellos nos meten al dedo en el ojo pues nosotros también tenemos algunas opciones clarísimamente es verdad también bueno pues que eso supone por tanto para ellos el yugularles la economía que tienen y las posibilidades que tienen de actuación económica en España y en el resto de Estados miembros y desde ese punto de vista tenemos una oportunidad tenemos una oportunidad importante que hay que hacerlo en todo caso siempre con delicadeza esta broma que he hecho naturalmente sabiendo que al fin y al cabo nosotros también la población en torno a Cádiz se favorece enormemente de esa situación y por tanto evitar darnos bofetadas a nosotros mismos es decir tratando de la situación de que es una posibilidad para ellos ahora entenderse con nosotros y nosotros con ellos pero también hay que reconocer que no va a ser en absoluto fácil es decir es verdad que la clave la tenemos porque las orientaciones del consejo que como saben no son unas meras directrices es una norma obligatoria obliga a los negociadores obliga a los estados y sólo cuando lo vuelvan a modificar el consejo europeo podría cambiar y en esas orientaciones sí que deja muy claro que una cosa es el vínculo que ha tenido Gibraltar estos años a través de ese artículo 355 pero cuando el Reino Unido pasa a ser un estado tercero ya no viene con la dote de las colonias es decir ya es un estado sin más y por tanto no hay que extenderle el acuerdo de la relación futura a Gibraltar eso es clarísimo eso es clarísimo y entonces ahí es donde aparece el reconocimiento a España de que cualquier acuerdo de relación futura que pueda afectar a Gibraltar es sólo una cuestión bilateral como siempre lo ha sido además el Tribunal de Justicia en bastantes ocasiones nos ha reconocido que esa es una situación bilateral cuando hubo que extender por ejemplo la normativa de transporte aéreo quedó en suspenso hasta que no hubiera un acuerdo directo entre España y Reino Unido es decir hay un reconocimiento por tanto de que es una colonia de que no es que haya que aplicarles ni mucho menos la normativa libre de determinación sino la de descolonización y que ya Naciones Unidas estableció la obligación de descolonizar y que es ella cuando dice que se cierra el proceso y por tanto como saben sigue manteniéndolo como en la lista de territorios dependientes pendientes de descolonización no de libre de determinación de descolonización y por tanto que lo más que podemos tener es en cuenta los intereses pero nunca los deseos de la población que quedan claramente excluidos por Naciones Unidas por la Asamblea General y por la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto del Sáhara deja claro que eso es una situación donde no hay que consultar sino una reintegración de la soberanía como nos ocurrió en el caso de Fernando Porrio Muni o en fin en algunas otras el caso de Goa o el caso bueno de Hong Kong esas cosas donde hay que reintegrar la soberanía anterior por tanto eso es claro para nosotros y por tanto que es una colonia y que no es un municipio más del Reino Unido y por tanto se recuperan todas las situaciones relativas a Gibraltar en definitiva si tenemos la oportunidad pero insisto donde está Gibraltar y todos saben perfectamente el valor y con ello termino señora Presidenta el valor extraordinario que tiene Gibraltar al fin y al cabo cuál es una de las bases más importantes que tiene Estados Unidos en el mundo la derrota eso se sabe es un punto estratégico pero lo es desde la edad media Gibraltar era la obsesión de Barbarroja es decir Gibraltar es un punto estratégico y a pesar de todos los avances tecnológicos es vital es una llave en Europa y en África se demostró también durante la segunda guerra mundial y por tanto si Estados Unidos gracias a los acuerdos tiene las bases de rota de verdad si yo estuviera en esa posición de las islas ¿por qué el almirantazgo iba a renunciar a un territorio que internacionalmente se le reconoce como de soberanía pendiente de descolonización pero que asegura las relaciones internacionales aunque los gibraltareños presionaran mucho le tendría que costar mucho al Reino Unido pero incluso costándole mucho lo ha aguantado 300 años y lo aguantará lo que sea necesario porque es un punto estratégico y por tanto un país que le quedan pocos ámbitos para seguir considerando imperio la colonia de Gibraltar es una de las que le permite mantener el orgullo de imperio mantiene una llave importantísima y no necesita negociar acuerdos con España por tanto si nuestros diplomáticos nuestros gobiernos consiguen avanzar utilizando esta oportunidad mucho mejor pero la cosoberanía ya sabemos que cuando la intentó el señor Piqué y sin duda estuvimos a punto de tocar el cielo sabemos que finalmente fue el almirantazgo británico los militares que dijo que en modo alguno podría haber coso de la niña que porque tenían que compartir lo que era solo del Reino Unido en fin señora presidenta presento algunas cuestiones sé que hay muchas más pero muchísimas gracias ha sido muchísimas gracias por esta estupenda intervención voy a dar la palabra a los portavoces de los grupos parlamentarios que deseen intervenir por un tiempo de tres minutos pues entonces el señor Joaquín Vildarrach por parte del Partido Nacionalista Vasco muchas gracias señora presidenta ya que he perdido el avión pues voy a media hora voy a me a desaguantar media hora media hora bueno más aparte muchas gracias profesora porque siempre ha sido un placer leerle leerle porque sube mucho muchos artículos y además muy interesantes a excepción de los de Cataluña pero como hoy no estamos hablando de ese tema vamos a quedarnos en el ámbito de la Unión Europea vamos a hablarnos en el ámbito de la Unión Europea quisiera preguntarle primero los pasos los que está siguiendo en estos momentos la Unión Europea a la hora de negociar con el Reino Unido y el pasar de una fase a otra eso de que tenga que ver el futuro para ir también recorriendo los primeros pasos o sea cómo ve este futuro de todavía de no acuerdo y esta es la siguiente pregunta si en el 2019 hay un no acuerdo si hay un no acuerdo está la prórroga pero ahí tenemos también las elecciones europeas cómo vamos a ir solventando todo eso cómo vamos a ir enfocando toda esa cuestión está el tema de Irlanda y la flexibilización rigidez flexibilización de lo que es la frontera cómo ve toda esa situación el acuerdo de Viernes Santo creo que con el tema de Gibraltar ha dejado muy clara cuál es su opinión hay un tema también que usted ha afirmado en algún artículo y es que el Reino Unido es considerado una potencia influyente en el mundo gracias a ser miembro de la Unión Europea y aquí vengo con una reflexión que también hacía el profesor Alecua con su optimismo antropológico como definía todavía hay posibilidades de que incluso no pueda llevar adelante el Brexit o viendo que su posición el Reino Unido no es tan influyente puede en un futuro mediato pues intentar hacer otro planteamiento que le sugiere toda esa reflexión sobre todavía el no haber llevado adelante el Brexit y los movimientos que en su momento Tony Blair etcétera llevaron adelante y aunque todos veamos de difícil ejecución y siguiente tema también que considero que es muy importante porque como consecuencia del Brexit uno de los elementos claves va a ser el tema de seguridad el tema de la seguridad cómo nos va a afectar cómo nos va a afectar también en el tema presupuestario y vamos a poder desarrollar ese nuevo pilar social que estamos intentando llevar adelante para esa ambición que tenemos de recoger a lo que entendemos nos hemos ido dejando en el camino cuál es la implicación de la ciudadanía el que la ciudadanía nos vea como algo creíble el proyecto de la Unión Europea etcétera tres minutos muchos más temas pero quizá los grandes están ahí que no sé ni si va a tener tiempo a responderme pero muy encantado de haber estado con usted gracias señor Vilda Rach la media hora la dejaremos para la próxima comisión no sé si la señora Castel pues entonces tiene la palabra el señor Fernando Maura por parte de Ciudadanos gracias presidenta y gracias a la profesora Mangas por su exposición y especialmente por la claridad de la de la misma yo me quería referir por no salir del ámbito de la comparecencia a dos de las cuestiones que ha evocado la profesora con mayor extensión especialmente el aspecto de la ciudadanía en cuanto a la a la ciudadanía algunas ocasiones que hemos podido tener los distintos portavoces de reunirnos con ciudadanos tanto españoles residentes en el Reino Unido como de británicos residentes en España se nos ha planteado como fórmula que resolvería algo así como una especie de fórmula demiúrgica que resolvería todos los problemas la de la doble nacionalidad reconocer o conceder la doble nacionalidad a los ciudadanos que ahora mismo puedan tener un derecho de residencia que lo puedan tener en el momento de la salida del Reino Unido de la Unión Europea me gustaría conocer su opinión respecto de esta cuestión si eso considera jurídicamente algo que podría ser factible y que otro tipo de soluciones podría haber que no fueran esa en el caso de que por parte de las negociaciones no fuera aceptable esa fórmula hay no solamente el problema de la residencia de los ciudadanos que pueden estar afectados la libre circulación que usted decía con mucha con mucha lógica de los ciudadanos británicos que residan en España pero también están supuestos como el de la regrupación familiar que pasa con los descendientes de parejas que estén residiendo en el Reino Unido o en España en concreto en cualquier otro país de la Unión Europea que derechos pueden tener en definitiva por eso le digo que la doble nacionalidad parece que resolvería todos esos problemas me gustaría conocer su opinión hay también derivado de esta cuestión y no solamente en el ámbito de la ciudadanía también en el ámbito de empresas de todos los litigios que se puedan plantear el caballo de batalla del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que evidentemente desde el punto de vista europeo es la mejor solución la otra solución no sería una solución me gustaría conocer su opinión respecto de una posición de una situación en la que básicamente el Reino Unido no aceptara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver los diferendos que se puedan plantear qué es lo que podría existir como alternativa a esa situación y respecto de Gibraltar ha evocado usted la cuestión de la co-soberanía que fue una posición que se estuvo que estuvo al alcance de la mano en el gobierno que usted ha mencionado hay una hay una cuestión que a veces quizás con alguna ligereza se ha planteado desde el punto de vista político español que es definir como horizonte de nuestras relaciones futuras con el Reino Unido respecto de Gibraltar esta fórmula de la co-soberanía que es como si planteáramos en una negociación el final de la negociación de los deseos de la negociación por parte española que de alguna manera pone de relieve las cartas que nosotros estamos utilizando en la negociación en todo el proceso de negociación hay que saber quizás hacia dónde se quiere ir pero no dejar muy explícitas o explícitos los objetivos que pretendemos en la negociación entonces a mí me gustaría solamente desde el punto de vista conceptual si en derecho internacional en la vía hacia una recuperación plena de la soberanía española por Gibraltar que es el desiderato un final de toda la negociación aparte de la co-soberanía en derecho internacional hay otro tipo de situaciones que no sea lógicamente la que en este momento estamos conociendo que evidentemente se tiene que poner digamos de tiene que terminar con este proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea si hay otras fórmulas y que otras fórmulas puede haberlas puede existir en derecho internacional muchas gracias presidente muchas gracias señor Maura ahora tiene la palabra por el grupo confederal de Unidos Podemos San Común Podem en María la señora Farri muchas gracias y gracias a la Celín Mangas porque ha sido realmente muy instructivo y muy útil y yo me centraré también en los dos aspectos en los que te has centrado porque teníamos otras inquietudes y preguntas pero como vamos justos de tiempo yo creo que es lo más es lo más útil de hecho muchas de las cosas que teníamos como nudos de la negociación en el tema de ciudadanía los has comentado tú el otro lo comentaba ahora Maura que era el tema de los familiares y teniendo en cuenta la dinámica que ha seguido hasta ahora el gobierno de May con las filtraciones que hay de deportaciones y de invitaciones a marcharse del país pues continúa siendo preocupante quién dirimirá estas cuestiones más adelante también está el tema de las trabas administrativas que tampoco están resueltos cómo se llevará a cabo toda la documentación y que ahora mismo es obvio que la home office no da abasto y ante todo esto nos planteamos una mica un poco en la línea de lo que comentaba Maura qué opinión os merece el hecho de que sea el tribunal de justicia de la Unión Europea quien acabe siendo el que haga de o sea el organismo que se ocupe de esto o el hecho de que se pudiera crear una sala especial dentro del tribunal de justicia de la Unión Europea donde hubiera jueces europeos o jueces británicos si existe la posibilidad de algún modelo así porque también parece que se ha oído algo sobre tribunales de arbitraje que lo gestionen directamente desde los tribunales británicos pero no creemos que sea una buena opción y después del tema de Gibraltar aparte de lo que comentaba pues yo me gustaría recordar que hay un problema grave en el campo de Gibraltar no solo en la línea de la concepción que hay un nivel de paro muy alto en cambio en Gibraltar el paro es prácticamente inexistente mucha gente del campo de Gibraltar trabaja ahí y habría que ver cómo se garantiza el derecho de los trabajadores del campo de Gibraltar añadiría la preocupación que a día de hoy ya se está notando en los comercios de la línea y seguro que en el resto del campo la devaluación de la libra tanto para los que trabajan como para los que residen como para los que simplemente van a buscar comer bienes y servicios entonces nos preocupan como dos cosas una es cómo se defienden los derechos de los trabajadores del campo de Gibraltar y el libre movimiento y por otro lado cómo terminar con el estatus de paraíso fiscal que tiene ahora mismo el peñón y como última pregunta que me sobra un minutillo si tienes respuesta que es complicada es cuáles serían las consecuencias que destacarías del hecho de que no hubiera un acuerdo a nivel jurídico o a otros niveles ¿cuáles son las más destacables para la ciudadanía para las empresas para el tema de la agricultura bueno ¿cuáles crees que pueden ser las más teniendo en cuenta que es probable seguramente pero vemos o no no se sabe gracias pues muchas gracias señora Farré ahora por parte de mi grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor Sánchez Amor gracias presidenta es un placer siempre escucharla por eso la manga además porque usted da esa visión desde el punto de vista del derecho internacional y es muy divertido es entretenido compararla con los colegas que vienen de constitucional y administrativo vieja batalla por quien quien se quedaba con este dosier del derecho del derecho europeo yo querría explorar con usted un poco la zona gris entre el derecho y la política porque el hecho de que académicamente estemos hablando de la posible irreversibilidad del artículo 50 tiene que ver con una circunstancia política sigue sin haber una posición nacional definitiva británica y van a negociar a Bruselas mientras en su parlamento algunos líderes hablan de un segundo referéndum otros hablan del balance entre flexibilizar la libre movimiento para conseguir más amplitud el acceso al mercado y eso se ha convertido más en un problema doméstico británico el modelo de brusel que algo que se trate en Bruselas y ya el colmo dentro del partido conservador con lo cual realmente yo entiendo que el negociador de Bruselas y las lo decían los colegas tenemos derecho a pedirles a los británicos una posición nacional porque eso no facilitará ofrecerles un modelo final sino realmente yo creo que la negociación será complicada han tocado algunos compañeros en esta última intervención lo que yo quería también decirle en ese ámbito entre el derecho y la política que es el carácter del no deal como la amenaza movilizadora para que se avance porque realmente es un escenario aterrador aunque a mí me preocupa mucho que en Gran Bretaña se esté comenzando a admitir como una posibilidad poco menos que inocua cuando yo creo que realmente sería un desastre y voy a lo que decía alguno compañero anterior también la compañera de Podemos ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas de un no deal? Yo completo pero puede usted tratar todas pero ¿cuál sería la reacción jurídica judicial ante un no pago del cheque? ¿cuál sería la reacción judicial que tenga que ver parece clara de comercio? Iríamos a las fórmulas generales de la Organización Mundial de Comercio pero por ejemplo en el caso de los derechos de los ciudadanos ¿cuál sería la posible reacción jurídica ante el desamparo en que quedaría muchos ciudadanos en caso de que no hubiera acuerdo? Luego el tema usted se ha referido a un creo que lo tomé literalmente derecho a la vida familiar privada derecho yo entiendo que desde el punto de vista político las dos partes tienen un máximo interés en ofrecer garantías de los ciudadanos más afectados pero quiero que usted me complemente esa visión política con la jurídica ¿qué tipo de derecho? ¿el derecho a la reunificación sería un derecho activable ante algún tribunal? ¿cuál sería la fórmula jurídica para reaccionar ante ello? y una que requeriría una tesis y que no le voy a pedir y es me sigue resultando complicado entender la reluctancia británica a la jurisdicción del tribunal es decir yo entiendo el discurso de la recuperación de la soberanía por el parlamento por cierto al que luego el gobierno en cada ocasión que ha podido ha intentado dejar fuera me refiero al británico dejar fuera de las negociaciones pero si hay alguna mínima iluminación por su parte sobre por qué es un asunto que causa esa especie de en fin de reacción tan incentiva por parte de los británicos y querida presidenta ha sido tres minutos cero ocho muchísimas gracias ahora finalmente por el parte del grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor martínez muchas gracias señora presidenta muchas gracias señora mangas yo creo que humildemente que es un privilegio para la sociedad española tener profesores como usted como el señor Aldecoa como el señor Alonso García y desde luego humildemente para mí también es un privilegio haber podido asistir a esta comparecencia en la que yo personalmente he podido aprender mucho de sus exposiciones y sus presentaciones al margen de este agradecimiento es evidente yo creo que todos los que estamos en esta sala compartimos que nos encontramos en un momento de absoluta incertidumbre en el periodo de negociación es difícil ahora mismo sacar conclusiones o tener una perspectiva jurídica clara sobre lo que va a ocurrir porque lógicamente se está en un periodo de negociación además un periodo de negociación en el que una de las partes como bien ha puesto el señor Sánchez Amor tiene una posición muy ambigua muy variable muy influenciada por la política interna y en cualquier caso poco previsible con lo cual es muy difícil en estos momentos encontrarnos con con un escenario que permita hacer una reflexión jurídica concreta y científica por su parte también en este hilo me gustaría apuntar que hace escasa semana tuvimos un encuentro con la Confederación de Empresarios en el que algunos de los miembros de esta comisión tuvimos ocasión de compartir coloquios y en el que se nos pusieron en valor múltiples inquietudes en relación con esa inseguridad jurídica a la que estaba haciendo alusión lógicamente en el ámbito específico de los empresarios de manera concreta pues en el ámbito en actuaciones sobre qué normativa qué seguridad jurídica va a prevalecer o vamos a tener a partir del año 2019 entonces en este en este contexto yo quería hacerle dos preguntas muy concretas algunas ya se han venido un poco indicando por parte de los que me han precedido en el uso de la palabra y es que en el caso de que no hubiera un acuerdo concreto sobre la gobernanza del acuerdo qué régimen jurídico a qué jurisdicción entiende usted señora Mangas que yo creo que es una pregunta que nos hacemos casi todos los miembros de esta comisión deberíamos someternos porque obviamente la aspiración nuestra de la Unión Europea y el mandato que establece el Consejo de la Unión es indudablemente el de someternos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero no parece que se sea la posición británica en caso de que no hubiera un acuerdo sobre la gobernanza de ese acuerdo de ese hipotético acuerdo cuál cree usted desde su posición desde su punto de vista que sería el ordenamiento jurídico o la el orden jurisdiccional y la qué órgano tendría la competencia jurisdiccional sobre las posibles discordancias o discrepancias jurídicas que hubiera entre particulares o empresas de la Unión Europea y del Reino Unido una segunda cuestión que le quería hacer es que esta ya no es desde el punto de vista del ámbito jurídico sino atendida su trayectoria y su experiencia y atendida también un poco la opinión publicada en sus artículos usted es partidaria de una Europa necesaria y responsable en la que no necesariamente tiene que haber más Europa sino concretar aspectos que realmente puedan ser determinantes para el futuro de la Unión Europea la mayoría de las formaciones políticas de esta Cámara entendemos que es absolutamente imprescindible que haya una Europa más cercana a los ciudadanos y a mí me gustaría preguntarle su opinión sobre cómo compatibilizar ese concepto que usted plantea que probablemente sea muy respetable y que quizás compartamos de una Europa más seria y responsable con esa cercanía a los ciudadanos en definitiva hacen su contrario qué partes de la agenda del Consejo Europa de la Unión Europea que hoy se están desarrollando como objetivos políticos a medio y largo plazo borraría usted de esa agenda y en qué temas concretaría usted esa Europa más seria y más responsable y una última reflexión Presidenta ya estamos fuera de tiempo respecto a Gibraltar bueno el que les habla es senador de Ceuta y comparto indudablemente las preocupaciones de los ciudadanos de la línea como no puede ser de otra manera son nuestros hermanos pero también como última reflexión decir que si en Gibraltar no hubiera habido un régimen tan laxo y no hubiera habido esa opacidad jurídica probablemente Algeciras y la propia ciudad de Ceuta indudablemente hubieran tenido un desarrollo que probablemente hubieran dado cabida al déficit laboral y de paro que tiene la zona de la línea muchas gracias pues muchas gracias señor Martínez doy la palabra ahora a la profesora Adaceli Mangas tiene muchas cuestiones que desde luego no se pueden responder todas vamos a utilizar si les parece a todos bien un tiempo de diez minutos para que pueda reaccionar ante tantas cuestiones planteadas muchísimas gracias muchas gracias como una de las cuestiones que han planteado es la relativa a la prórroga perdón como una de las cuestiones es la relativa a la prórroga sobre todo que ocurriría si no hay acuerdo y no se prórroga porque la prórroga requiere de la unanimidad entonces es verdad que eso puede ser un problema de todas maneras en todas las negociaciones siempre hay esta situación en la que parece que no se llega a ningún acuerdo es decir se están las partes tanteando y es verdad que también lo han dicho ustedes el problema es que el Reino Unido ha cambiado de posición el 30 de enero el 31 de enero no me acuerdo el último día del mes de enero ante el cuerpo diplomático en Londres la señora May habló clarísimamente de un Brexit muy duro o sea puro y duro vamos limpio completamente pero durísimo tal como habían planteado las mentiras de la campaña electoral y luego después se cayó del caballo rápidamente se dio cuenta de que eso iba a ser tremendamente perjudicial para el propio Reino Unido si ellos pensaban que les íbamos a dar sin más la libre circulación de sociedades la libre circulación de mercancías y la libre circulación de personas es que no conocen los principios y los valores de la Unión Europea por tanto a partir de la primavera se dieron cuenta de que no había y con las orientaciones que lo dejó muy claro lo primero y con eso me parece muy bien que haya unos pasos unos pasos en la negociación y por tanto que según se vayan cerrando las cuestiones más importantes y en este caso son las de la ciudadanía cuando se cierran las de la ciudadanía se pasa a las siguientes y entonces eso me parece una buena técnica de negociación porque además saben que los británicos son unos excelentes negociadores excelentes y sobre todo dividiendo dividiendo y por tanto mezclando y creando expectativas es decir vamos a cerrar lo que le interesa a la gente sin que los polacos por su cuenta puedan o los españoles u otros es decir que eso está muy bien el seguir unos pasos partiendo de algo que además ha gustado mucho es decir lo primero la ciudadanía sobre todo insisto en no afectar a la vida de las personas a sus expectativas personales y familiares y por tanto una vez que se cierre eso se verán otras cuestiones es verdad que en los últimos días han pensado que quizá haya que ir viendo también sobre todo porque cuando se entra en el tema de sociedades y mercancías conviene saber más o menos por dónde va a ir la relación futura porque claro los aranceles o si no hay prórroga no olviden que el día 21 a partir del 29 de marzo nos ponen aranceles y le tenemos que poner los aranceles de la OMC es decir que efectivamente será un drama en relación con las personas la prórroga si no se llega a un acuerdo si no se llega a un acuerdo en relación con las personas cuidado hay un derecho fundamental y lo vuelvo a decir es el derecho a la vida familiar a la vida privada y está en el convenio europeo de derechos humanos ahora disculpen no recuerdo el artículo pero es clarísimo con una jurisprudencia muy clara de que no se puede afectar nunca a un extranjero cuando sobre todo cuando el tipo de expulsión esa persona tiene ya un arraigo y por tanto puede afectar a su vida romper su vida con sus hijos con su familia con sus ascendientes incluso con su entorno vecinal que puede desequilibrar a las personas es decir el derecho a la vida familiar a la vida privada y familiar como se anuncia es un derecho que está en el convenio europeo de derechos humanos es decir aunque el Reino Unido deje de pertenecer a la Unión y por tanto la carta no le afecte cuidado el convenio europeo aunque es verdad que a veces se han amenazado también con marcharse del convenio europeo de derechos humanos pero es muy difícil porque es un derecho reconocido internacionalmente es casi diríamos de derecho consuetudinario y eso es lo que va a garantizar a muchas personas el que si no hubiera acuerdo eso les garantizará la permanencia en el Reino Unido cuando se trate de esas situaciones porque si no el Reino Unido se vería realmente desbordado por una cantidad enorme de demandas primero ante los tribunales británicos que tienen la obligación de hacer respetar los derechos fundamentales incluidos los del convenio y si no hay satisfacción naturalmente tienen el recurso como saben después de agotados los internos ante el tribunal europeo de derechos humanos aquellos que puedan probar el arraigo familiar y por tanto que sus hijos sus cónyuges o su vida depende fundamentalmente de donde ya donde están trabajando donde tienen su vida insisto descendientes o ascendientes otra cosa es naturalmente aquellos que no tengan allí familia pueden verse en la situación de que puedan ser expulsados del territorio por tanto esas serían esas consecuencias para las empresas igual lo mismo está claro que las empresas británicas y las empresas que están asentadas en el Reino Unido especialmente bancos pues solo pueden operar en el Reino Unido lo cual es un problema gravísimo para ellos pero lo vamos a tener también nosotros pero seguramente mucho más casi todo lo que nos suceda creo que era un informe del Fondo Monetario que decía que ocho veces más el Reino Unido es decir todo lo que nos venga mal ocho veces más más o menos para el Reino Unido por tanto estamos interesados en el acuerdo pero puede no haberlo yo creo que lo va a haber y es más que se terminará hacia octubre noviembre del año 18 porque claro se necesita un tiempo fundamentalmente bueno para toda la tramitación saben que este acuerdo es de la Unión Europea con un tercero como si el Reino Unido es la afición como si fuera un tercero por tanto no es un acuerdo mixto no va a pasar por los parlamentos nacionales solo se necesita la aprobación del Parlamento Europeo pero la del Parlamento Británico esa sí que puede tardar semanas ¿entienden? y eso tiene que estar todo, todo, todo ya liquidado y para que pueda entrar en vigor el acuerdo el 29 de marzo del 2019 y además porque efectivamente es muy difícil que haya prórroga alguno de ustedes lo ha apuntado porque de hecho se les presionó para que entregaran el marzo la notificación porque si no entregaban el problema es que tendría que haber elecciones en el Reino Unido en junio del 2019 y sería una situación realmente atroz, espantosa incomprensible para la gente de la calle que un país que está a punto de marchar tenga que elegir a los diputados al Parlamento Europeo por tanto eso está todo combinado para que haya acuerdo y si no hay acuerdo es verdad que nos encontramos en una situación difícil es verdad que también tiene un problema efectivamente si no hay acuerdo la financiación porque se supone que no van a pagar lo que ahora mismo deben es decir que no es que deban es todos los gastos que hemos contraído pensando que ellos iban a seguir con nosotros por tanto todas las pensiones todas las subvenciones todos los programas tanto el presupuesto de este año y del próximo aunque este ya se está haciendo pensando que perdón el del 18 sale ya pensando que ya no estarán pero no olviden que las perspectivas financieras es decir el presupuesto a siete años que tenemos del 2014 al 2020 está pensado con las contribuciones británicas entonces eso sí que es lo que habría que adaptar en el tratado que tenemos también que preparar entre octubre y más o menos enero porque ese sí que pasa por todos los parlamentos nacionales porque es una reforma de los tratados y entonces ustedes controlarán la autorización de ese tratado aunque si dicen que no sería un problema porque a los británicos hay que eliminarlos de los tratados perdón o sea la mención al Reino Unido y a la ciudadanía etcétera hay que eliminarla completamente porque si no crea una distorsión enorme en la aplicación si hubiera problemas en la aplicación por ejemplo de estos derechos si es el derecho fundamental de la permanencia de mantener un trabajo primero los tribunales británicos y en todo caso el Tribunal Europeo de Hechos Humanos el Tribunal de Justicia si no hay prórroga incluso aunque perdón si no hay acuerdo el Tribunal de Justicia termina su competencia salvo que hubiera un acuerdo y consiguiéramos que los británicos aceptaran que los derechos de los británicos aquí como de los ciudadanos europeos allí siempre quedaran salvaguardados en último término por el Tribunal y la reluctancia del Tribunal del Gobierno Británico del Estado Británico hacia el Tribunal es porque como no tienen constitución escrita pues han tenido bastantes problemas con las reglas constitucionales de la Unión y entonces a través de sentencias del Tribunal de Justicia se le ha ido haciendo una especie de constitución escrita por ejemplo nosotros los españoles empresas españolas en el asunto factor time le cambiamos la constitución británica que tradicionalmente la constitución escrita no admite medidas cautelares la corona ni el Parlamento Británico y gracias a la sentencia factor time de los españoles que ganaron un pleito importantísimo en el Reino Unido de hecho decían eso que los españoles bueno volvían a ganar con la Armada Española nuevas batallas y que además le hacíamos la constitución nosotros porque esa sentencia le obligó a cambiar una norma tradicional oral no escrita pero clarísima de que no caben medidas cautelares ni contra las leyes del Parlamento ni contra la corona en fin ha habido más casos luego la propia decisión imponiendo una indemnización fortísima a favor de los pescadores españoles que tenían derecho a utilizar la zona económica británica igual que las empresas vienen aquí a tierra ¿por qué no? los españoles van a ir con sus barcos a pescar en la zona económica del Reino Unido entonces le impuso una indemnización muy importante por el tiempo que no pudieron utilizarla y entonces claro el Reino Unido no admite que la corona que el Parlamento Británico tenga que indemnizar por sus propias leyes es decir que diríamos que es un acto de soberanía y que decide discrecionalmente bueno eso antes de entrar en la Unión Europea el Parlamento no tiene derecho a hacer lo que le venga en gana no hay derecho a decidir ni para un Parlamento Nacional entonces está claro que está sujeto a normas y que las de la Unión Europea es que no puede discriminar entre los pescadores y por tanto esa sentencia lo obligó a reconocer la obligación que tiene el Estado Británico por indemnizar por leyes del Parlamento Británico contrario a las normas de la Unión es decir ha habido bastantes sentencias en los temas de igualdad entre hombre y mujer en los temas de la policía de Luster es decir ha habido bastantes sentencias que ha tocado las peculiaridades del sistema tradicional británico entonces bueno pues tienen ese cierto tema pero al mismo tiempo son muy respetuosos las sentencias del tribunal siempre las llaman el principio cimental el principio costa contraner el principio factor ten etcétera es decir que bueno sufren pero luego son muy respetuosos del Estado de Derecho creo que la Unión Europea vamos a perder un Estado muy respetuoso del Derecho el noveno en el ranking del cumplimiento ¿no? otra cosa es que todo lo proteste todo lo liagote todo lo rudo pero cuando se aprueba respetuoso del Estado de Derecho ¿entienden? completamente respetuoso de las normas que están en vigor en relación con Gibraltar en relación con Gibraltar es verdad que deberíamos de tratar de llegar a un acuerdo para tratar de nosotros avanzar algo pero y sobre todo pensando que no nos debe perjudicar insisto ojalá tocáramos el cielo y consiguiéramos esa cosoveranía aunque el acuerdo que ha propuesto el gobierno español realmente no es una cosoveranía territorial de hecho España renuncia propiamente a una soberanía territorial a una cosoveranía territorial es más bien una cosoveranía funcional y además los gibraltareños no tienen obligación de adquirir la nacionalidad española en la oferta nuestra es decir siguen con la británica y si quieren toman la española que entonces es la que les permite recuperar todo lo que tienen actualmente es decir que en el fondo es una forma de decirles bueno nos obligamos pero aquí tenéis todo el menú que tendríais si lo aceptáis y realmente en el tema fiscal es donde si tendríamos hay que mejorar porque lo que nos importa cualquiera que sea el estatus finalmente de Gibraltar que seguramente todos desearíamos la completa recuperación no la cosoveranía pero insisto eso es muy impensable lo que importa es que Gibraltar no nos haga más daño de lo que nos ha hecho y sin duda nos ha favorecido mucho el ser miembros de la Unión Europea y tenemos un balance espectacular como Estado como Nación como pueblo pero hay que reconocer que en la parte relativa a Gibraltar hemos perdido mucho entre otras cosas porque hemos perdido facultades que teníamos antes con Utrecht hemos tenido que dar unos derechos que no estaban en Utrecht entonces está claro que Gibraltar se ha visto muy favorecida por la presencia de España en la Unión Europea y del Reino Unido en la Unión Europea y ese es el cielo el paraíso que van a perder entonces hay que buscar que no nos haga daño pero menos que no nos haga daño ni en términos medioambientales de las actividades que llevan en la bahía también que no nos hagan daño fiscalmente y es verdad que ellos actualmente tenían un sistema de fiscalidad muy bajo es decir un paraíso casi fiscal aunque técnicamente no lo son ya saben que ha salido de la lista de la OCDE de los paraísos fiscales pero es verdad que es un sistema que nos daña enormemente nos hace una competencia feroz y hace que buena parte del campo de Gibraltar pues claro de algunas condiciones muy distintas porque son extraordinariamente benévolos laxos en la aplicación de las normas societarias de las normas fiscales entonces al menos insisto que Gibraltar nos haga daño es decir podríamos asimilar a situaciones que hay en otros estados aunque no estoy diciendo que Gibraltar tenga como salida la estatalidad respondiendo al señor Maura cuidado eso no eso en ningún momento porque efectivamente si fuera un estado como Mónaco es verdad que bueno pues habría otras circunstancias pero eso naturalmente no lo podemos admitir incluso eso en principio está descartado en el tratado de Utrecht y eso Naciones Unidas no lo reconoce el derecho de retracto de que el Reino Unido no puede reconocer ninguna independencia ni Gibraltar erigirse en estado independiente porque el tratado de Utrecht ofrece la primera posibilidad de recuperar a España y que nunca puede pasar a un tercero sin previa aceptación de España y ese derecho de retracto al único país que se lo ha reconocido Naciones Unidas es a España y es más cuando el señor primer ministro fue hace poco tiempo hace un año o dos a Naciones Unidas para pedir eliminar de la lista se dejó muy claro a Naciones Unidas que no tiene ninguna opción de estatalidad eso lo tenemos que impedir además siempre porque tenemos el derecho internacional en nuestra mano y por tanto no olviden que a partir de la marcha del Reino Unido simplemente ya son las relaciones de puro derecho internacional las que ha existido desde 1704 hasta 1986 es decir recuperamos la controversia en todas sus dimensiones la territorial es decir la colonial mejor dicho la colonial la territorial del Istmo el problema aéreo y el problema marítimo y entonces nos vamos a acordar de que efectivamente estar en un proceso de integración sublima todos los conflictos territoriales te los hace olvidar digamos los hiberna y es verdad que ha sido favorable para ellos pero es verdad que en el balance global de Estado y de sociedad nosotros nos hemos favorecido muchísimo como miembros de la Unión aunque en ese punto concreto hemos perdido mucho en relación con Gibraltar que ahora insisto lo recuperamos y bilateralmente otra cuestión que han planteado si hubiera ya dejando el tema de Gibraltar si hubiera controversias entre los Estados miembros y el Reino Unido y no hubiera acuerdo bueno es que en todo caso cuando termine la relación el Tribunal de Justicia en principio no va a tener competencia salvo que la se acepte para cuestiones de personas entonces bueno las relaciones como se establecen todas las controversias negociación mediación y en todo caso ante el Tribunal de Justicia de la Haya perdón perdón la Corte Internacional de Justicia de la Haya pero las negociaciones es el medio habitual de resolver las controversias entre Estados ¿no? en fin nada más pues tenemos que agradecerla esta intervención de verdad brillante eficaz y absolutamente útil para los trabajos de esta ponencia muchísimas gracias y como dije al principio espero que este sea el inicio de una estrecha relación con la ponencia Brexit muchísimas gracias gracias no de verdad gracias 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 gracias